¡Sacala! 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 ¡Uy! ¡Tarán! Una lisa grande, ¿verdad? Hola amigos Bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad Vamos a empezar las filapias Para eso tenemos de carnada Estamos usando un camarón Una pura colita Y Vamos a poner 11 ganchos 11 ganchos Con su sacavuelta Y su plomito mas Bueno, acá ya tengo 3 ganchos ya encarnados Con su Camarón Vamos por el cuarto Este es la Este es el sitio donde vamos a pescar Está bonito Bueno, vamos a ver Espero que salgan buenas filapias Aquí estamos con el amigo Edward Que también va a encarnar la carnada Una pequeña demostración Que me agarra hacia el suelo Y ahorita vamos a meterse Ya hemos acabado todos los ganchos Ahora vamos a Vamos a tomar un poquito Para hacer el lanza Con el primer lanza Con fuerza Aquí estamos con nuestro amigo CH Pedro Un día de pesca de tilapias En la laguna de acá De Camaná Dale con fe no más vos Con fe no Jala jala Se va a escapar Bien, bien, bien Sácala Sácala, sácala Corrió para adelante Una lisa grande era? La más grande Y que lisa se agarra ahora? Ni una Hay tres lisas no? Hay cuatro lisas Para la fritanga Hay que respetar la talla siempre Mira la lisa Mira la lisa Que me escapó La más grande Ahí la estaba agarrando así Como de repelar la espalda La mallita has traído? No, no he traído Ahora No? Pasa! A ver Ahí vamos a guardar un rato Para venir más rato a rugerle Uno Cuántas lisas? A ver uno Hay dos allá Dejalo detrás Y ahí con los chiquitos Vamos a volver Tres Tres Eso hay que dejarlo Los chiquitos Dejalo para dar un golpe Ya vamos a volver ¿Qué crees? Cuando venga un golpe A Criteria Beach Ahí no me vas a devolver ¿Para qué crees? Para que crees que hay un Espera que venga un golpe Ya no está más grande Acá va Pilapia chiquitita Se nos escapó lamentablemente De la lisa más grande, no? Si, la grande se escapó Yo me metí Casi me empezamos con la cabeza Ahí Tres 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 Volviendo Te veis Tres 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 Aquí estamos con Con un amigo Con un amigo Con un amigo Un seguidor fiel Cada uno Que siempre está viendo los videos De la red Isabel Claro bebé Como debe de ser Vamos devolviendo El ape chiquito Esta ya pasa Si, esta ya pasa Si, buena Claro El chiquito hay que devolverlo El ape chiquito No cumple con la talla Ya es todo Vamos a tener un atarrayazo mas Ahi hay uno, ahi hay uno Son tres lisas La mamá se nos ha escapado Quedaron los que cumplen la talla Grandesitos nomas Ahorita vamos a recogerlos Unos cuatro lisas mas Por ahi, este lo dejamos ahi Y a ver Estamos en la laguna de la calderona Tira tremendo el agua Vamos a tirar Pedro va a tirar de nuevo A ver Vamos a ver Vamos a ver que tal le va Acá estamos mira Son tilapias chiquitas y vamos a devolverlo Por falta de tamaño Ya para el otro estarán bien ya Vamos a ver Vamos a ver Mira Mira tilapia Que mas viene? Muy chicona no? Es chicono Lo vamos a devolver Que tal amigos? Ya estamos de nuevo Ya estamos de nuevo acá en la linea de mano Nosotros nos hemos ido a contrarrellear Estamos hasta arriba por esa zona Hemos pescado unas cuantas Lisas que están por ahi Ya hemos dejado Y ahora van a recoger la linea de mano Y yo siento que hay pescada A ver A ver Mira con fe Mira con fe no mas Ahi también Mira amigos Ven por acá 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 Porque ven acá los amigos Como se pesca Miren Este es el anzuelo Miren que buena tilapia Salió como un pedazo de De basura que la gente A veces botamos Miren Mira una Mira y otro Muy chiquitos Ya los chiquitos Lo van a devolver Si Ahí viene otro Viene mas A ver Ojalá Ahí si viene Este es Para la fritana A ver amigos Ustedes que dicen amigos No Yo lo voy a devolver Que crezca Bueno para mi parecer Yo lo veo un poco Que le falta la talla Un boquitito no mas Si Ya después para la próxima A ver si crece Unos cuantos centímetros mas Y ya cumplen la talla Vamos a devolver Vamos a devolver También hemos dejado detrás Una caña Y ahora Estamos en el punto de la caña ¿Eh? Y hay uno Que no nos puso una baja La caña No cumple la talla Vamos a devolverla ahorita Es chiquito Pero eso es decir Que hay tilapia Si Solo que Esta es la mas grande Nada mas A la mas mas Bueno vamos a devolver esta Bueno vamos a devolver esta Que tal amigo Que dices Bueno Acá Vas a hacer un Es un amigo acá Que Esta pendiente de los videos Es un suscriptor Y Y Lamentable como es el destino Que Me lo he encontrado aquí En la laguna de la calderona El mundo es chico o sea no? Ah El mundo es chico Pero no me lo encontre ahí A ver Bueno vamos a probar Otro lance mas Otro lance mas Bueno Ya estamos jalando A ver si sale o no sale ya Vamos a ver si sale Bien Hace frio no? Si No pues Se comio toda la carnada No hay nada Todito Osea se han escapado Ha picado Y Como no hemos estado al tanto Y nos fuimos a Tirar la atarraya Para otro lado Así es amigo Lamentablemente no ha picado ni uno Ni uno Bueno ha picado Y ya han escapado Ya han escapado Ya fue pesado o no Es que se nos escapó Por ir a Tirar la atarraya Alla al otro lado Hemos pescado unas lisas Ahi Ahí ya las tres lisas Que hemos pescado Estas son las lisas Que hemos pescado Con que atarraya A ver amigo? A ver Otra raya Otra atarraya Y las tres lisas Nos hemos metido por allá Por esa matara Estas fueron las lisas que hemos pescado Ahí Las tres ricas lisas Para la fritanga Y a ver Hoy mismo me lo como en la noche Para la cena Una fritanga Bueno amigos Siempre agradeciendo a todos ustedes Por ver mis videos Y por compartir Por darles un like Bueno Vamos para arriba Se vienen más videos Muy buenos videos Más adelante que ahora Que es el verano Pero buenas pescas Buenos momentos Así que Nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye 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 Bye